Fue lo que dijo Lidio Cadet, que ha estado medio tranquilo. Lidio Cadet era el presidente, miembro del comité político del PLD, un tipo que fue secretario general también, conocido por su línea recta, por su seriedad, dentro del partido de la liberación dominicana, dentro de las pocas luces que tiene el PLD en este aspecto. Sí, Lidio Cadet, Ventura Camejo, son personas que tienen un gran prestigio dentro de las filas del PLD. Entonces Lidio Cadet llamó a fortalecer la candidatura de Gonzalo y alega que es mejor un infierno compartido. Cuando Lidio Cadet dijo esto, muchas personas no se sabe a qué se refirió esto. Si es que ahora es el infierno en el PLD. Eso es lo que se quiere decir por un lado, que es el infierno, pero está compartido entre los PLDistas. Aunque sea un infierno, vamos todos a estar ahí tranquilos y tirar. Eso fue lo que dijo el señor. Estaba, miren, ayer, a propósito de Lidio Cadet, estaba allí junto a otros miembros de la comisión, que vimos ahí a Alejandrina Germán, que es una mujer de Leónel Fernández, pero es miembro de la comisión electoral del PLD y estaba allí por un asunto ya. Ya habían algunos de Leónel Fernández. Claro, estaba Félix Bautista, senador y candidato también por San Juan y otros. Ahora, ¿qué ocurre? En esta actividad yo creo que es de las pocas veces que no asiste el presidente del partido. El presidente. No, eso ayer. Eso por un lado. Eso era tenebroso. Sí, bueno, muchos decían que parecía un entierro por ese asunto. Tampoco asistió el presidente de la República, porque aquí hay algo raro. Danilo Medina fue al acto para proclamar a Gonzalo diciendo, este es mi candidato. Exacto. Yo voy a votar por él. Y voy a votar por él. Y le levantó las manos. Ahora, en el acto de ayer, Danilo no asistió. No asistió. Danilo no asistió. Esto también fue un poco, llamó la atención y llamó la atención, que no era una sorpresa, pero llamó la atención, que no asistiera a Leónel. Obviamente, no era sorpresa, pero hay que enfatizarlo. Y ahí se nota y se sabe realmente. Reinaldo fue... Obviamente no iba a ir. O sea, Reinaldo estaba fuera ya del ruedo político, aunque le levantó la mano a alguien que le acusó de llegar de último y quedar de primero. Pero es secretario del partido y él... Pero Leónel es presidente. Pero él... Sí, pero Leónel en cualquier momento... Pero a Reinaldo no le dicen fraude. Según Leónel. Y si Reinaldo se va, no puede formar otro partido. Si Reinaldo se va del partido, no puede ir como candidato en otro partido. ¿Podría? No, no, digo no puede porque no hay fuerza. Ah, bueno. En ese aspecto... Si Reinaldo se va del PLD, pasa a ser menos prominente en un partido. Es que Reinaldo es un general sin tropas. Sí, igual que muchísimos. Exacto. En el comité político del PLD, se pueden contar con los dedos... ¿Cómo cuáles? ...las manos. Dígame, vamos a mencionar. Por ejemplo, ¿quiénes tienen tropas allí? ¿Quiénes? Bueno, ahí está. ¿Quiénes no tienen? No, vamos a decir quiénes no tienen tropas. Bueno, pero vamos a explicar quiénes tienen. Para mí tienen tropas. Dele. Danilo Medina y Leónel Fernández. Ahora... ¿Cómo así? Ya. Bueno, que tienen seguidores. Los demás... Eres más fáciles. Eres más fáciles. Pero, pero... Eres más fáciles quienes tienen tropas. Es que estaban los candidatos. Vamos a hablar de los que aspiraban a las candidaturas. Vamos a hablar. Bueno, yo escuché por allí... Bueno, el señor Carlos Amarante. Carlos Amarante tiene que tener tropas. Pero a mí me dijeron que las mismas personas que seguían a Carlos Amarante seguían después a... A Gonzalo. Ah, no, a este señor que estaba en educación también. A Navarro. A Navarro. A Navarro. Y después, cuando se retiró Navarro, era lo que seguía en los actos a Gonzalo. O sea, son reciclados. Son reciclados. Exactamente. El mismo grupo. Son reciclados. Exactamente. Sedaciados. El mismo grupo. Entonces, si usted se dio cuenta cómo eran las actividades de Leónio Fernández, no es la verdad que la gente de... Todas esas miles de periodistas iban a moverse de Santiago para el Jabón o desde el Jabón hacia el sur. O sea, es difícil. Pero, pero entonces, por ejemplo, si, si nosotros pensamos, ah, bueno, había mucha competencia. Por ejemplo, si Gonzalo Castillo se fuera del PLD hoy en día, si Gonzalo saliera del PLD para formar un partido, para irse a apoyar otro partido, ¿Gonzalo Castillo tendría la cantidad de votos que sacó? No, pero ven acá, señores. No, no, porque yo estoy analizando y estoy preguntando y yo puedo preguntar lo que yo quiera. Lo que pasa es que uno puede llamarse a engaño. Gonzalo Castillo. Se pone bravo por todo. Gonzalo Castillo es candidato, bueno, un candidato cuestionado por una parte de los PLDistas. Es el candidato. Y por una parte de la gente que no es PLDista, que cree que hubo un fraude. Yo no tengo por qué decirlo porque yo ni soy miembro del PLD, ni tampoco soy... Candidato, precandidato, ni de la Junta, ni de la OEA. Ni de San Isidro, ni de San Isidro, ni de San Isidro, ni de San Isidro. Ahora, ¿qué ocurre? Gonzalo Castillo llegó allí por el apoyo del presidente Danilo Medina y todo el mundo... O sea, la maquinaria del presidente, pocos votos sacó, con muchos pleitos. Es la primera o de las pocas veces que usted ve que una persona es candidata. Tiene el apoyo de todo el Estado. Tiene dinero el candidato y tiene dinero quien lo está apoyando. Y tiene un ministerio poderoso y completamente a sus órdenes. Exacto. Porque no había otro ministro y él seguía recibiendo su sueldo. Y es de la primera vez, de las primeras veces que usted ve a un candidato del gobierno con dinero, con dinero del Estado, con el apoyo del presidente y de toda una maquinaria de ministerios... Y ganar unas internas con menos de un 2%. Ganar unas internas, no con el menos del 2%. Eso no, eso es otra cosa. Usted puede ganar hasta con uno y usted ganó. No, ganar, exactamente, ganar con tan poco porcentaje, pero también hay que señalar algo a su favor en pocos días. Porque esa es otra.